Hoy, 27 de mayo, es el día nacional del celíaco. Cada vez sois más y en Cafetería Lola lo saben, por eso prácticamente toda su carta es apta para celíacos. Así que ya sabéis, si sois celíacos o conocéis a alguien que sí que lo sea o simplemente queréis llevar una alimentación libre de gluten, tu mejor opción, Cafetería Lola. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación, un lugar muy recomendable y apto para celíacos. Hoy nos encontramos bajo el puente de piedra de Valderrobres junto al río Matarraña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos a las puertas de un fin de semana muy parecido al que tuvimos la semana pasada, último fin de semana de mayo, que nos va a traer un tiempo variable y primaveral. Vamos a empezar teniendo jornadas soleadas, vamos a notar este calor preveraniego, sobre todo lo que queda de día y mañana sábado. Mañana sábado tendremos una jornada que al principio será muy calurosa, sin embargo, a última hora de la tarde pueden crecer nubes de evolución que dejen chubascos y amagos tormentosos localmente de cierta intensidad, pero que ni mucho menos afectarán a todo el territorio. También el domingo por la mañana pueden producirse esos chubascos, esos chubascos de carácter, como digo, moderado, que ni mucho menos serán generales, predominará el sol, pero eso sí, la noticia será la bajada una vez más de temperaturas. Así que como ven, tendremos una primera mitad del fin de semana calurosa preveraniega y una segunda mitad que ya no invitará a iniciar el baño en las piscinas o en los ríos y que obligará incluso a sacar, a hacernos sacar alguna chaqueta. Y finalizamos un mes de mayo que en muchos lugares del Bajo Aragón Histórico es el que mayor precipitación se recoge, sin embargo, este año no podemos decir lo mismo. Eso sí, gracias a las lluvias de abril tenemos los campos bastante verdes, así que nos despedimos con un refrán que dice que si en mayo llueve y hace calor, se cubren los campos de verdor. Que pasen un feliz fin de semana. Y recuerda, la mejor opción si eres celíaco, cafetería Lola.